Si perdiste, hay que empezarte, aprendiste a superarte Cuando caíste, recogiste lo que nunca valoraste Agua que no hace beber, déjala, déjala, deja correr Antes tu comentario vaya a ser, antes juzgar tiene que conocer Ya no me queda tiempo que perder, quiero crecer, quiero aprender El saber es el poder, ya no puedo retroceder Y como sea tengo que hacerla, tengo familia que en casa me espera Fírmate la pera, llena la nevera, que más yo quisiera que Dios me lo hiciera Luzar la frontera, romper la barrera, siempre persevera Lo malo supera, mi pana aquí gana, el que se mera Sigo subiendo las escaleras, si sigo consigo lo que más yo quiero Por eso me envero y también me supero, debo ser certero Y valorar lo que tengo primero En esta vida un pasajero, en la rima un ingeniero En la carima un trabajero, la familia es lo primero Si perdiste al tropezarte, aprendiste a superarte Cuando caíste, recogiste lo que nunca valoraste Que cumplir tu sueño nadie lo impida, siempre habrá una alternativa Dice que mi canción está llena de emoción y que te salgo la vida Al contrario hermanito, ustedes fueron los que me mostraron salida Darmela bienvenida, en su casa y en su avenida Sigo pensando en seguir valorando y mejorando ganas de más Creando, rapeando y demostrando que esto no es casualidad No hable de calle, si no es de la calle, mejor que ese calle si no es realidad Imagino en un barrio a que nada fallece, a mi compañero deseo Y yo siempre me levanto, si andas en los barrios tendrás que escuchar mi canto A puros versos de conversos en los demonios Fanto y me adelanto, la música que suena me parece un espanto Si perdiste al tropezarte, aprendiste a superarte Cuando caíste, recogiste lo que nunca valoraste R.D.O. Cuando estés en el suelo, recoge lo que no valoraste En la pista, Araustanesi Arte elegante, de la calle a tu parlante Me perdiste a superarte, aprendiste a superarte No caíste, recogiste lo que nunca valoraste Gracias por ver el video Gracias.